Muy buenas tardes a cada uno y a cada una de los presentes. En primer lugar queremos agradecerle su asistencia a este evento. Mi nombre es Diego Durán. Soy el secretario de Estudios de la carrera de Administración Pública, entidad que auspicia la presente presentación del libro llamado Chile, el Chile de hoy y del mañana, una mirada interdisciplinaria a los desafíos del país en el siglo XXI. En este sentido queremos agradecer a los expositores y a los moderadores que participarán en el siguiente evento, en especial al profesor René Fernández Montt, que él es académico, economista, magíster en Economía Financiera, máster en Banca y Finanzas y además de otros múltiples cargos y otras funciones que desempeñan en el mundo público y privado, es académico de la carrera de Administración Pública, por lo cual es de la casa en este sentido. A su vez también queremos agradecer a don Germán Sanjueza Muñoz, él es también administrador público y sociólogo, académico y magíster en Gerencia de Políticas Públicas, doctorando también en Ciencias Sociales. Y por último, pero no menos importante, al señor Guido Asencio Gallardo, él es académico, magíster latinoamericano de Administración de Empresas y doctorando en Administración de Empresas. En este sentido, como carrera, estamos orgullosos de patrocinar este evento y la presentación de este libro. Apoyamos claramente a nuestros académicos en el desarrollo de instancias disciplinares y también a expositores externos con la finalidad de crecer como carrera y como institución en esta materia. Por lo mismo, sin más preámbulos, voy a darle el pase al señor Guido Asencio, que será nuestro moderador en este evento y el cual constará de esta presentación del libro El Chile de Hoy y del Mañana, Una mirada interdisciplinaria a los desafíos del país en el siglo XXI. Guido, por favor. Ok, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a los asistentes. Buenas tardes a las personas que están acá conmigo, ¿cierto? Pero primero quiero dar el agradecimiento a la Universidad Autónoma por darnos el espacio de poder mostrar nuestro libro. También dar el agradecimiento a la carrera de Administración Pública de la Universidad Autónoma, que también, obviamente, para nosotros es importante poder colocar temas específicos. Dentro de esto, antes que empiece, quiero recalcar, ¿cierto?, de que nosotros tenemos un chat disponible para que puedan hacer las preguntas, pueden hacer las preguntas que quieran, ¿cierto?, durante la charla. Lo importante es que nosotros al final igual vamos a leerlo, ¿cierto?, y responder cada uno de los expositores. Bueno, agradecer, Germán, y don Diego y don René por estar aquí presentes en este espacio. Primero, don Germán, acá uno de los temas generales del libro, ¿cierto?, que es un libro que tiene un título que es amplio y en ese mismo sentido me gustaría que usted nos diga cuál es el objetivo del libro, cuál es la génesis que nos llevó a nosotros, ¿cierto?, a poder constituirnos en hacer un escrito que tenga una mirada amplia en nuestro país. Bueno, primero que todo, saludarlo cordialmente, Guido, a todos y a cada uno de ustedes, tanto a los organizadores de la Universidad Autónoma, a las personas que están viendo esta transmisión, ¿cierto?, y con mucho también cariño especial a los estudiantes de Administración Pública, tal como lo hicieron en la presentación. Una de mis carreras es Administrador Público, por lo tanto, cuando uno se dirige a futuros colegas, también hay un tema de afecto en ese sentido. Claro, Guido, en términos así muy concretos, muy sintéticos, para generar una discusión posterior, la génesis del libro surge por ahí por septiembre del año pasado, del año 2019. Justo había tenido el honor de haber publicado mi primer libro que hablaba sobre la relación entre el Estado y el mercado en la educación chilena y en un programa radial que me hicieron a propósito de ese lanzamiento, la persona que me entrevistó me preguntó qué tenía en mente. Yo le dije, mire, no tengo nada en mente en lo concreto, pero hay una idea primaria que tiene que ver con discutir el Chile, pero mirando hacia el futuro. Eso es lo único que le dije en su momento y de ahí empecé a establecer algunos lineamientos y me di cuenta de esos lineamientos, que para esta segunda lógica era difícil poder hacer un libro solo. ¿Por qué razón? Porque tal como se planteó en la presentación del libro, la idea mía primaria era hablar de distintos ámbitos y en algunos me sentía muy cómodo por la formación académica que tengo, pero en otros sentía que la verdad es que iba a hablar algo muy superficial o a lo mejor algo muy desconectado. Entonces, ahí comencé a hacer algunas invitaciones a sociólogos, historiadores, otros colegas ministradores públicos, contadores, auditores, economistas y finalmente recibí el vamos, el apruebo de finalmente seis profesionales dentro de los que se encuentran ustedes, el profesor René Fernández y en el caso suyo Guido y fuimos estructurando los capítulos de acuerdo a esta lógica que era invitarlos libremente a escribir sobre dos temas, interés, país y pensar en el futuro. De ahí, respetando obviamente la línea de cada uno, claramente debido a la situación de estallido social y de la pandemia se fueron haciendo algunos ajustes, por ejemplo, a mí me tocó incorporar un capítulo que no estaba pensado al principio que era el estallido social, pero como vino en octubre el estallido social y el libro se iba a publicar en el 2020, era muy atingente poder hacerlo, así que el primer capítulo habla de eso. Y posteriormente ya los otros invitados hicieron algunos artículos sobre la política y los desafíos de la política para Chile, el tema etnográfico, la etnicidad como un tema muy importante, la migración que también es un fenómeno muy importante para el Chile presente, el Chile en el futuro. los temas de discapacidad que han sido siempre temas muy, no sé si polémicos, pero sí de mucha discusión o de mucho desafío, la economía laboral que también me tocó escribirlo, es decir, todas las transformaciones que va a tener la economía del trabajo que ya se está viviendo a nivel nacional e internacional y desde luego el capítulo que, el extenso capítulo y el profundo capítulo que realizaron ustedes, profesor René Fernández y Guido, respecto a analizar la economía desde una perspectiva socio histórica y un planteamiento respecto a cuáles debieran ser los desafíos de la, de esta matriz pensando en el futuro y en todas las deudas pendientes que tiene nuestro desarrollo económico. Y desde luego también ahí muy agradecido de haber contado en las gestiones con el prólogo lo hace, de este libro lo hace don Luis Rivero Cornejo, ex rector de la Universidad de Chile, un destacado académico de nuestro país y la verdad que me sentí muy honrado como editor y coautor del libro porque obviamente una persona con la trayectoria académica de él, haber tenido un cargo tan importante y haber tenido la gentileza de haber escrito y ustedes lo van a ver después en el libro que él nos dice jóvenes investigadores que están pensando en Chile al igual que decenas de personas, a mí por lo menos me honra porque desde luego es un aliciente para decir primero es un esfuerzo colectivo y segundo desde luego hay mucho por hacer y hay muchas otras personas que están haciendo un esfuerzo para pensar el país en los grandes desafíos y en el gran momento histórico y con esto quiero terminar en el gran momento histórico que estamos viviendo o sea si hay algo que puedo agradecer del libro es que pese a todas las vicisitudes del estallido social y de la pandemia en términos logísticos logró salir adelante y segundo que se escribe y va a quedar ya establecido de que fue publicado en el 2020 un año que va a marcar sin lugar a duda la vida de todos nosotros los que habitamos este país Chile y de la humanidad en su totalidad así que eso guido como primer elemento y desde luego ponerme a disposición de otra pregunta respecto a nuestro libro Muchas gracias estimado Germán bueno en este mismo sentido creo que lo que tú recalcaste respecto a la mirada interdisciplinaria que nosotros tomamos tiene una tiene tiene un valor en sí en donde vemos el fenómeno de nuestro país justamente que se que pueden tener muchas miradas en respecto a las disciplinas no se no se necesitan solamente las autoridades para poder resolver el tema temas sociales no se necesitan solamente los académicos no se necesitan solamente la organización se necesitan todos y eso creo que nosotros lo pudimos reflejar y eso es lo que un poco nos recalcó cuando nosotros le pedimos al profesor Luis Rivero dentro de su prólogo nos recalcó esa mirada esas diferentes miradas y en ese mismo sentido estimado René ¿cuál crees tú o por qué crees tú que alguien podría leer este libro en términos más de más de recomendación cierto ¿por qué un estudiante por ejemplo podría interesarle nuestro libro no sé un académico nosotros no queremos sesgar cierto por lo tanto ¿por qué un ciudadano a pie hoy día que está muy de moda esa palabra cierto ¿por qué un ciudadano a pie se tendría que interesar por leer nuestro libro ¿cuál sería tu recomendación en este sentido? Perfecto mira yo agradezco mucho tu pregunta Guido y quiero continuar en la senda de los agradecimientos agradeciendo primero a la universidad autónoma y en el fondo yo no llevo tanto tiempo en extensión de tiempo la universidad pero no es necesario mucho tiempo para sentirse a gusto efectivamente la universidad es la casa digamos y agradecer en el fondo a Germán en el en el contexto que nos invitó a pensar en este libro y este libro así como nosotros recibimos la invitación a participar en él es una invitación sumamente abierta como tú comentabas digamos independientemente del capítulo que escribimos cada uno todos todos en este país digamos hablamos de estudiantes académicos o como mencionaba el ciudadano a pie o de bicicleta o cualquiera tiene el derecho a pensar en el país que quiere construir y en ese sentido el querer construir un país y el poder imaginarse un país es un es un derecho y en ese sentido el libro es una invitación abierta quizás en el fondo suena muy autocrítico pero en el fondo el libro no resuelve todas las problemáticas del país pero yo lo dejo como una invitación abierta el libro es una invitación yo no llego desde mi desde mi púlpito a solucionar los problemas del país los escribí en el libro y compren el libro porque a través de él van a solucionar los problemas de esta angosta faja de tierra y el desmembramiento a sus costas en el sur sino que en el fondo tiene que ver con el hacer propio hacer propia esta invitación y lo conveniente del libro lo útil del libro es que introduce discusiones en distintos aspectos como que Germán en el fondo en su rol de editor que tuvo un doble trabajo digamos porque en el fondo fue escritor y además editor estuvo enumerando los diversos capítulos y particularmente el capítulo que nos convocó en el que trabajamos en mayor medida tenía que ver con el nuevo modelo económico que debiera al que debiera sumarse Chile y en cierta medida aprender en alguna medida de los errores que hemos cometido en nuestro pasado digamos o sea en algún momento dependíamos del salite posteriormente del carbón hoy en día del cobre aquello nos sitúa casi en el mismo nivel que una economía bananera y en el fondo el término de economía bananera viene de es una expresión peyorativa digamos de más hasta decirlo se usa para describir a países tercermundistas busquemos en eufemismo en vías de desarrollo generalmente inestables políticamente que dependen de las bananas y nosotros no dependemos de bananas pero en el fondo dependemos de lo que la tierra la naturaleza nos esté brindando en los diversos momentos de la historia en los que estemos y quizás hoy es cobre y a futuro será litio pero independientemente que la tierra va brindando distintas oportunidades la invitación que hacemos en gran medida es a aprender de nuestros errores y ver en el fondo una vía alternativa pensar en otra vía de desarrollo no solo estar confiando en lo que nos vaya a brindar la naturaleza con eso quiero terminar esta intervención y efectivamente como mencionaba Germán estamos abiertos en el fondo las consultas que ustedes hagan por el chat o las preguntas que el señor moderador nos entregue perfecto muchas gracias estimado bueno tomando igual tus palabras un poco efectivamente creo que dentro de este momento de reflexión fueron son varias puntos de vista que nosotros tomamos cierto Germán nos habla respecto al momento histórico que nosotros tenemos el momento de reflexión que tenemos de hacer cierto y dentro de este momento histórico quiero recalcar también una de las partes importantes una cosa es la experiencia y otra cosa es la vivencia la experiencia yo la puedo tomar después o ex antes cierto expós o ex antes la experiencia sin embargo hoy día estamos si nosotros lo podíamos decir estamos dentro de la vivencia filosóficamente esto tiene obviamente una trascendencia muy importante porque estamos dentro del fenómeno es decir todavía no se lío del fenómeno y recalcando lo que tú decías Germán momento histórico porque es tan importante o cuál es la diferencia cuando uno tal vez escribe dentro del momento dentro del fenómeno ser parte del fenómeno porque nuestras familias se pueden ver afectadas cierto en comparación de que lo podamos hacer en unos años más o ver ver la historia nosotros estamos y por eso el chile de hoy del presente habla del presente y por eso mismo yo creo que si tú puedes reflejarnos cuál es la diferencia entre cuando tú escribes dentro del contexto eres parte del objeto desde punto de vista nietziano cierto eres parte del objeto yo sé que te gusta esa parte de la filosofía pero ¿por qué es tan importante crees tú estar dentro del objeto cuando tú escribes cuando algo que sientas de verdad por ejemplo claro es una pregunta muy importante y es una pregunta filosófica que hace una trazabilidad de varios autores bueno los que me conocen más cercanamente saben mi admiración hacia Michel Foucault su arqueología del saber y obviamente la influencia que Foucault tiene de Nietzsche entonces voy a responder o voy a abrir el debate respecto a cómo también surgió el primer libro que yo escribí y que tiene mucho sentido con lo que escribieron ustedes también en economía si uno hoy en cualquier ámbito de desarrollo del país quiere emitir opinión o construir una opinión necesariamente tiene que hacer un esfuerzo de entender cómo se construyó ese presento de la realidad que estamos viviendo y en ese sentido cuando un libro como este apoya porque en ningún caso y yo concuerdo con usted esto no se trata de un oráculo de la verdad y que cada capítulo dice ya estos son los siete clústeres sobre los cuales el país se va a desarrollar ¿cierto? porque no es la lógica capaz que ya seríamos candidatos presidenciales sino que en cada ámbito para poder comprender la complejidad y la profundidad de las discusiones hay una mirada de perspectiva socio-histórica que hay que revisar aunque sea no en una profundidad gigante pero sí con una profundidad bastante buena y eso los capítulos lo tienen entonces en el caso del estallido social voy a dar dos ejemplos en el caso del estallido social lo que yo hago en el libro sin ser spoilers del libro es decir mire cuando hay un estallido es porque hay una erosión desde el punto de vista de la gobernanza y la gobernabilidad de un país que en algún momento detona igual que un terremoto medio con la escala de Richter o un tsunami ¿cierto? y para entender eso hay que entender un poco cómo se construyó el Chile en los últimos 40 años y qué fue lo que se erosionó que llevó citando a Foucault a generar una resistencia al poder porque como dice Foucault donde hay poder hay resistencia al poder entonces cuando uno ve por ejemplo manifestaciones de violencia algunos la critican desde la perspectiva de que están mirando un efecto en cambio si uno lee el libro le dice mira tú tienes derecho a opinión respecto a los hechos de violencia en el estallido social pero desde la perspectiva de lo que nosotros podemos aportar para entender esa violencia probablemente uno tiene que entender algo más que es la estructura de fondo de por qué se llega a esa situación a ese desborde y ahí hay una obviamente muy humildemente una pequeña arqueología y en el otro ejemplo porque obviamente por respetar los tiempos cuando yo leo el profundo capítulo que hacen ustedes de el tema económico chileno lo interesante es que nos hablan ya esto es la matriz productiva del país esto va a permitir mejorar el crecimiento económico real el PIB tendencial y todas esas cosas que muchas veces los economistas explican de forma maravillosa ustedes van hacia la génesis cómo se construyó este país qué pasó que no se industrializó cuáles fueron los intentos por hacer un efecto un resultado de ese tipo dónde están las claves de esa condición como decía Aníbal Pinto en su libro Chile un caso de desarrollo frustrado teniendo capital teniendo territorio teniendo personas talentosas por qué no llegamos a esa condición de desarrollo entonces en ese sentido yo creo que la calidad del libro pasa porque cualquier persona y no estoy hablando de un académico necesariamente o un estudiante que tiene el privilegio como usted gracias a su mérito de ser estudiante universitario de tener todos los aparatos para comprenderlo cualquier persona que con tranquilidad lee el libro va a poder comprender que cada discusión de hoy en perspectiva futura tiene un legado histórico y ese legado histórico permite abrir ventanas de oportunidades y yo creo que ahí está y me lo han dicho las personas que leyeron los ensayos preliminares la maqueta previa a la impresión final y decir ¿sabes qué? mira yo este tema conocía muy poco y hoy día puedo tener una opinión más fundante de lo que el país va a vivir en los próximos 20 o 30 años eso es como un poco Guido y obviamente no es el tiempo para no estallar ¿cierto? correcto muchas gracias estimado Germán viendo esto obviamente nosotros dentro de esta propuesta que se realiza una de las cosas destacables ¿cierto? de que cada uno tiene unas propuestas y son nosotros le llamamos y dentro del prólogo también lo mencionó Luis Rivera que se habla de verdades nosotros simplemente son una variedad de cosas de elementos que podemos tener dentro del dentro del cúmulo de ideas que se pueden realizar y en este sentido hoy día estamos viendo el tema constitucional que es un tema antes cuando nosotros terminamos el libro todavía no estaba oficialmente digamos el tema constitucional dentro de esta vorágine ¿cierto? de acontecimientos que fueron sucediendo nosotros fuimos cambiando la mirada del libro incluso y eso es importante nosotros nos fuimos siendo creo que fue un libro de manera dinámica y en ese mismo sentido si nosotros lo vemos hoy día estimado René ¿cómo crees tú por ejemplo que crees tú que este libro puede aportar hoy día en la discusión del proceso constituyente donde van a ver listas ya está la discusión respecto a los independientes versus las personas que pertenecen a partidos políticos ¿por qué crees tú que sería importante para ellos por ejemplo tener acceso a este libro que nosotros hemos escrito? ¿cuáles son los argumentos que les podría decir mire estos son algunos elementos no es la receta tal vez como en palabras o parafaseando lo que decía Germán pero ¿por qué crees tú que sería importante que lo lean estas personas que están viendo los temas constituyentes o que van a ver los temas constituyentes? Te agradezco mucho la pregunta Diego a ver hay distintos puntos digamos en nuestro capítulo nosotros mencionábamos que una explicación desde el punto de vista de la neurociencia el ser humano recuerda en mayor medida sus éxitos que sus fracasos y eso es una cuestión medianamente defensiva del cerebro también digamos ¿qué ocurre si yo estuviera recordando mis fracasos todo el tiempo? probablemente sería una persona mucho más amargada sería mucho más triste es una cuestión defensiva y es una cuestión defensiva que se va repitiendo pero en el fondo también esa defensa hace que dejemos de aprender si es que no recordamos nuestros errores dejamos de aprender y en ese sentido el el no recordar desde el punto de vista del modelo extractivista las lecciones que no ha dado la vida o sea Lota es prueba vida prueba viva de ello digamos o sea una ciudad en el fondo cuando surgió en torno a la minería y que hoy en día tiene índice de cesantía récord que en el fondo se mantuvo con la minería funcionando durante muchos años cerrada en el gobierno de Frey solo o sea mucho tiempo después de que ya era ineficiente solo por tratar de justificar el nivel de empleo que estaba generando entonces en ese sentido desde el punto de vista del modelo extractivista extraemos esa lección el aprender de nuestros errores también y en ese sentido yo hago el link con lo que nos ha ocurrido con nuestras constituciones anteriores digamos podemos en el fondo retroceder algo mucho y pensar en la constitución de 1833 o 1925 la de 1980 incluso para qué decir son ejercicios que se hicieron en el fondo como muchas veces se dice entre cuatro paredes y es lo que el error que en esta oportunidad no se quiere volver a cometer por lo mismo esta constitución tiene que ser en el fondo mucho más legítima y en ese en esa búsqueda de legitimidad hay aristas importantes a considerar en el fondo hace algunos días escuchaba hablado Mirosevic y él mencionaba algo con lo que estoy muy de acuerdo digamos que decía primero este es un hito en nuestra historia republicana y en el fondo hay que estar a la altura y en ese estar a la altura la nueva constitución no puede ser en el fondo una proclama o una bandera que va a instalar el sector mayoritario tiene que ser en el fondo acuerdos sobre acuerdos básicos es un pacto básico acuerdos en los mínimos y y sobre ello ir construyendo y en ese sentido si es que esta nueva constitución se toma como una suerte de revancha es decir ya no somos los mismos que hicieron la constitución del 80 somos mayorías hagamos todo lo contrario la revancha en el fondo es como como se dice en el fútbol digamos como la pena del fútbol se paga con fútbol el fútbol siempre da segunda oportunidad la vida también no podemos en el fondo estar jugando con nuestra constitución solo con afanes revanchistas y en ese sentido el link respondiendo a tu pregunta Guido para efectos del libro el libro en el fondo hace una revisión de distintos tópicos que están que son temas país y que son y algunos de ellos debieran estar incluidos en la constitución digamos hay otro tipo de aspectos que en el fondo no debieran incluirse en la constitución o sea por ejemplo la constitución de los 80 tiene algunos aspectos que no debieran estar ahí pero lo están porque en el fondo en muchas oportunidades se decide defender cierto grupo de interés no podemos cometer el mismo error entonces en el fondo el libro da pie para generar discusión da pie en el fondo para que cualquier persona de hecho yo no hago la desvinculación de tu primera pregunta con esta los constituyentes pueden ser estudiantes los constituyentes pueden ser académicos los constituyentes pueden ser el ciudadano de a pie y en ese sentido si a los primeros les servía el libro para generar discusión y para pensar y construir un nuevo país para los constituyentes es la misma lógica digamos con eso cierro señor moderador bien estimado bueno te agradezco tu respuesta igual Germán perdón René dentro de esto nosotros hemos tenido diálogo hemos tenido mucha pregunta respecto a cuáles son los elementos pero yo creo que una de las cosas importantes que tenemos en nuestro libro es justamente es de que más que encontrar respuestas hay más preguntas que respuestas y eso un poco en la dialéctica que pudimos hacer siempre nos consideramos con Germán y eso coincido en términos ciertos de aprendices de poder hacer cosas no hay respuestas concretas de qué es lo que van a hacer si alguien quiere y dice oye sabes que este es el libro que me va a cumplir y va a estar la panacea para poder resolver los problemas está perdido mejor que no lo compre en este sentido lo que se llama justamente es a reflexionar estimado Germán y René voy a ir haciendo preguntas porque nuestro público ha tenido bastantes preguntas y eso es importante porque ya para poder incluir igual obviamente lo que ellos van diciendo primero Germán acá don Diego Durán nos indica en relación al estallido social qué análisis se hacen sobre las causas del descontenido qué elementos serían necesarios para la superación de esta coyuntura política social y económica histórica para el fortalecimiento de la democracia Germán por favor perfecto bueno le mando un cordial saludo a Diego una pregunta muy buena difícil obviamente gracias siempre es complejo la democracia exacto mira en términos recordando un poco como hice la escritura de ese capítulo lo que yo intento hacer desde una perspectiva muy teórica porque uso muchos autores desde la filosofía de la sociología es trato de irme al concepto de causas estructurales de un problema es decir cuando uno quiere entender una problemática cualquiera sea esta pareciera ser que la mejor forma es establecer cuáles son las causas estructurales que genera lo que desencade en un estallido y en ese sentido lo que lo que se plantea es un modelo principalmente económico y de gobernanza que se instaura en un régimen dictatorial cierto es decir la génesis de todo el Chile que se construyó durante 40 años surge con la aprobación de la constitución política de 1980 y al año siguiente el inicio de las denominadas reformas estructurales en la salud en la educación en la previsión etcétera etcétera y ahí más de algunos recordará la influencia que tuvo el ladrillo ese documento y los famosos Chicago Boys entonces yo lo que voy a ir relatando es cómo se construye un país que desde ciertas perspectivas avanza pero con dos grandes problemas desigualdad y legitimidad en las formas de gobernanza y de gobernanía y ahí en el pequeño matiz que se plantea es que después cuando se instaura la democracia nuevamente en Chile se establece una democracia muy planteada desde la perspectiva de administrar un modelo no de cambiarlo estructuralmente por lo tanto volvemos al tema de que el estallido entre muchas otras interpretaciones es por una grave crisis de legitimidad de un modelo que se construyó sobre la base de problemas de legitimidad y problemas de equidad por decirlo de alguna forma por lo tanto era en la analogía que creo que la planteo en el libro era lo que ocurre con un terremoto de gran escala o con un tsunami hay una energía que se va acumulando y que en algún momento igual que una erupción volcánica estalla y se desborda ¿cierto? por lo tanto en esa perspectiva hacia adelante y ahí está muy muy enganchado con lo que planteó René es que el escenario que se abre al tener una nueva constitución a mi juicio está sobre la base de efectivamente generar bases de legitimidad que hoy día están desgastadas ¿ya? aquí voy a dar una opinión muy personal y que puede ser rebatida me cuesta pensar de que la discusión de la constitución nueva vaya a ser desde cero porque yo me he dado el trabajo de leer la constitución del 80 varias veces empezaba a leer la constitución del 25 de 1925 y la constitución de 1833 por lo tanto todavía en un trabajo muy incipiente al menos un tercio de los tres textos tienen los mismos fundamentos entonces lo que yo creo que hoy día va a darse como una gran oportunidad para avanzar hacia una nueva gobernabilidad democrática es la legitimidad porque el gran problema que tiene la constitución del 80 es la legitimidad porque pese a las reformas que se hicieron en democracia principalmente cuando estaba el presidente Lago hoy día la sociedad actual chilena ve que esa base de legitimidad no está y sin legitimidad cualquier persona ustedes que son estudiantes de administración pública que han estudiado ciencia política si no hay legitimidad claramente la gobernanza y la gobernabilidad son muy débiles y frente a eso las posibilidades de desarrollo desde lo político hacia lo social y también basado en lo económico hacen poco viable un futuro promisorio para el país entonces eso es lo que yo veo en términos de muy brevemente de la pregunta que tú planteas Diego bien muchas gracias estimado me voy a permitir hacer un comentario al respecto en términos de democracia y en términos de representatividad básicamente sabiendo que en este proceso en este nuevo proceso que se viene yo creo que se perdió la oportunidad de haber participación ciudadana y eso fuerte y claro lo que en este caso la nueva el proceso constituyente lo que convoca acepto es una nueva representatividad donde existe van a haber constituyentes hoy día se están hablando de los escaños cierto pero se siguió con el modelo de representatividad y eso no hay que creo que es importante recalcarlo porque nosotros una de las cosas que se pedían en la calle era mayor participación pero esa mayor participación creo que se perdió la oportunidad porque la única forma era de que tenía que haber una tercera alternativa la día de la asamblea constituyente sin embargo lo que está avanzando creo que es importante los avances no podemos cambiar un chile de un día para otro y eso creo que hay que ser cuidadoso en las formas y en las formas y los contenidos la estética del lenguaje nos ayuda a la ética de lo que puede alguien interpretar creo que en ese sentido es tremendamente relevante voy a la segunda pregunta la señorita señora o señorita Daniela Caliqueo Carmona nos pregunta estimado René dice que durante la creación de este libro tal como mencionaban tuvieron que destinar un capítulo sobre el estallido social pero posterior a eso nos encontramos en una situación de contingencia producida por la pandemia COVID-19 ante esto fueron cambiando en gran medida los desafíos para el futuro de Chile ustedes como expertos ¿cómo abordan esto? muchas muchas gracias Quido y quiero agradecer a Daniela que es una excelente alumna digamos algún punto algún puntaje adicional en la yo no quiero responder tu pregunta malintencionada pero por respeto a las personas que están escuchando lo voy a hacer las notas ya están cerradas Daniela no va a obtener rédito por esta pregunta a ver ocurre que de hecho el libro tenía una fecha de lanzamiento muy anterior y el estallido en cierta medida fue generando un reclamo podíamos haberlo postergado por la pandemia y podíamos haberlo seguido postergando por toda la vida y en el fondo muchas veces el contexto de la de buscar lo perfecto está muy distante de lo bueno y en ese sentido no lo analizamos en el mismo documento los efectos pandémicos sin embargo yo creo que los objetivos para el país no han cambiado sino que en el fondo lo que ha hecho esto de primero la pandemia pero además acentuado por las medidas de restricción en la movilidad es generar un efecto hoy a presión en el fondo de todas maneras el descontento está o sea y se puede apreciar en alguna medida cuando se restringe en algo la restricción en la movilidad y la gente ya va a a ex plaza italia o plaza italia en el fondo hacer como manifestaciones a veces violentas yo no sé si si en el fondo este contexto pandémico realmente modifique la situación o la acentúe yo creo que acentúa los inconvenientes en el fondo quienes tenían problemas con sus emprendimientos o estaban en el fondo a hay distintos alfomismos al 3 y al 4 a medio morir saltando o tratando de sobrevivir con sus emprendimientos hubo muchos emprendimientos que se duraron gran parte de nuestros emprendedores hoy en día en el fondo y hay nuevos emprendimientos también en el contexto de hay muchos hogares generalmente monoparentales en que y que en parte esconde un poco la cifra de desempleo real digamos hay personas que no están trabajando formalmente y que tampoco pueden buscar trabajo en este contexto entonces hay mucho emprendimiento de sobrevivencia y en ese contexto de emprendimiento de sobrevivencia lo que hace este contexto pandémico es acentuar los inconvenientes que ya teníamos en el país si en el fondo teníamos muchas muchas personas que trabajaban temporalmente sin cotizaciones o todas las problemáticas que dan origen en alguna medida a nuestras bajas pensiones hoy en día está acentuado si las simulaciones en el del mismo sistema previsional vamos a ejemplificar un poco más con el sistema previsional porque en el fondo es lo más contingente y en el fondo todos en alguna medida hemos accedido o discutido al menos a alguno de los 10% que hasta ahora van dos y en ese sentido el retiro del 10% tampoco es el ejemplo de política pública pero así como hay emprendimiento de subsistencia es una política pública de subsistencia y existe la complejidad de efectivamente nuestras pensiones van a ser muy mucho más bajas en base a las simulaciones que teníamos antes pero me preguntaba un periodista ayer sobre los efectos en el fondo para los más jóvenes y es muy difícil uno no puede decir que los jóvenes son necesariamente responsables o sea si me preguntan a mí que tan joven no soy si es que me voy a pensionar en 40 años yo debería guardar mis recursos para esos 40 años más o consumirlos hoy lo más probable es que yo sin ser joven decida consumirlos hoy entonces en un joven es la misma lógica no es el problema porque él es joven el problema es porque la edad del retiro es muy distante a la edad en que está tomando la decisión y en ese sentido yo creo que efectivamente esta olla a presión lo único que hace es que así como en el caso de las pensiones nuestras pensiones que ya estaban mal que iban a ser un inconveniente claro y que estaban siendo un inconveniente hoy después de esto van a ser un inconveniente mayor si teníamos en el fondo personas que estaban cesantes antes de todo ahora ahora son más y aún cuando posteriormente a esto la vacuna que va avanzando y todo lo entre memes y todo lo que se habla en el fondo como de la vacuna y de todos esos efectos independientemente de aquello hay empleos que no se van a recuperar o sea hay empresas que quebraron así como empleadores que ya se acostumbraron a un nivel de producción en el fondo trabajando con menos personas entonces hay empleos que no se van a recuperar y eso hace en el fondo que nuestra economía esté mucho más inestable pero lo que puede contribuir en alguna medida en el fondo es a acentuar el descontento a que eso se manifieste en mayores exigencias al estado y en ese mayores exigencias la repercusión podría ser en el fondo que ya se ve venir en el fondo en función de las últimas elecciones para el cambio de constitución pero en el fondo la instalación de un estado mucho más solidario y menos subsidiario es como lo que se ve venir porque además el contexto económico lo plantea así porque en el fondo podemos considerar todas las aristas que mencionaba Germán en el fondo en el contexto de cómo fue la constitución anterior y todo eso pero además de aquello el momento económico en el que estamos para discutir una constitución nos va a llevar en el fondo a una constitución mucho más solidaria que subsidiaria y aquello no estaba en el fondo o sea en alguna medida estaba se veía venir posteriormente al estallido social pero con lo de la pandemia en el fondo respondiendo a la pregunta de caliqueo de coliqueo de Daniela el efecto olla a presión hace que que esto aumente no cambia en el fondo aumenta la intensidad pero no cambia el orden del efecto eso lo que yo bien bien gracias efectivamente todos estos temas nosotros los tratamos en el libro o sea son cosas que están relacionadas con nosotros el problema cuando uno habla de economía nosotros nos desenmarcamos de que la economía solamente se trata de números cuando nosotros vemos el diario los diarios en los periódicos lo primero que dice economía y solamente vemos gráficos y números pero la economía nosotros lo que estamos haciendo acá es estamos no descubriendo descubriendo nada sino que simplemente enfatizando en que los problemas de la economía son problemas sociales y cuando tú te das cuenta de eso creo que es importante porque ahí están las personas está el entorno está el tema sustentable que está tan hoy día tan de moda y en eso creo que nosotros lo tratamos de reflejar como dice son aproximaciones nosotros nos actuamos en palabras de Egan Morán son solamente aproximaciones estimado Germán vamos a seguir con las preguntas dice don Diego Durán dice ¿cómo la dictadura militar configuró el Chile de hoy y el Chile del siglo 21 aún son viables los ejes económicos neoliberales para el desarrollo nacional bien bueno sí nuevamente una pregunta compleja muy importante te tocan todas las preguntas complejas sí complejas claro muy brevemente haciendo un poco de historia lo que hace el régimen militar es verificar cómo siga administrando sobre todo después de de aprobar la constitución de política de 1980 eso le generó una muy buena base al gobierno militar para poder bajo un régimen dictatorial obviamente poder avanzar en cierta reforma y en ese sentido estaba claro que ese gobierno no iba a dialogar con sectores que hoy día podríamos hablar de centro izquierda ¿cierto? pero sí tenía sabía el régimen sobre todo la cúpula la más importante militar que tenía que generar algún soporte con alguien ¿cierto? y en ese sentido obviamente lo único más cercano eran ciertos sectores que habían apoyado implícitamente que se derribara el gobierno de Allende y que le plantearon algunas directrices económicas que a su juicio podían ser relevantes para proyectar a Chile en un horizonte de 20-30 años y ahí está el famoso ladrillo y desde luego ahí hay una influencia neoliberal importante porque recuerden que hay gran parte del gabinete de Pinochet o los asesores estudian en Chicago y Chicago a su vez muy influenciada por la escuela austriaca ¿cierto? entonces desde luego ahí hay una crítica muy fuerte al estado interventor a los estados del bienestar y principalmente al principio no era una idea muy clara de lo que se iba a hacer pero obviamente era la idea que podía instalarse y desde esa lógica se generó una aperturación a reformas estructurales sobre lógicas de mercado fíjense que en los 80 al principio ahí nace la ISAPRE ahí nace el aumento de la cobertura de la educación desde lo privado también se dan las bases para la creación de universidades privadas que principalmente en el primer periodo de concertaciones donde se consoliden las universidades privadas no tradicionales por decirlo de alguna forma y obviamente un modelo de crecimiento económico basado en promover las libertades y promover la propiedad privada típico de los modelos neoliberales si uno lo ve en términos de resultados se logró si uno lo ve como se logró ahí está el gran problema porque se generó un nivel de desigualdad pero gigante piensen que el coeficiente de Gini de Chile es de 0.47 y en su peor momento llegó a ser más del 0.5 Noruega Finlandia Dinamarca tienen menos de 0.3 por lo tanto claramente se construyó una desigualdad fuerte pero con un crecimiento económico que hizo que Chile tuviera el ingreso per cápita más alto de América Latina hace poco lo perdió frente a Panamá y se generó un nivel de riqueza grande porque efectivamente este país cambió pero cambió para algunos pocos el 1% de la población más rica de este país concentra el 32% del Producto Interno Bruto entonces obviamente para muchos esto fue el gran milagro económico porque en las cifras macros así lo demuestra pero en términos microeconómicos la desigualdad se hizo sentir ahora y con esto termino porque obviamente es una pregunta muy difícil cuando se habla de neoliberalismo el neoliberalismo va más allá de una concepción económica de la economía de mercado tiene que ver con una forma de pensamiento y discúlpenme que aquí nuevamente vaya a citar a Foucault pero cuando él habla del nacimiento de la biopolítica el neoliberalismo se empieza a incrustar en el ADN de las formas de relación social que incluyen las relaciones entre el Estado y la ciudadanía ojo porque uno diría no es un tema de empresa privada tal como decía Milton Friedman los subsidios a la demanda los vouchers y las transacciones los tratados libre comercio y todo lo que uno diría desde lo económico pero al parecer el neoliberalismo se inserta en el ADN de las formas de pensar de querer surgir uno de asegurar el futuro de los suyos y ese pensamiento colectivo se va perdiendo ¿cierto? por lo tanto cuando alguien dice hoy y eso daría quizás por otro seminario o otro libro vamos a derribar todas las bases del modelo neoliberal yo creo que ahí es una discusión bien compleja porque creo yo no soy dueño de la verdad siento que efectivamente pese a todos los ámbitos reformistas de los cuales yo me incluyo el neoliberalismo efectivamente está en nuestra ADN cuando uno ve un colegio y dice oh mire este es un gran colegio porque tiene un gran SIMSE una gran PSU o oye tú tienes que estudiar esto para ser exitoso y para ganar dinero y qué bueno que entraste a la universidad porque vas a poder ganar buenas lucas ahí uno dice ojo que hay un sentido en donde efectivamente como lo decía Fukuyama en su libro El fin de la historia el capitalismo logró ganar algo más que la hegemonía desde la perspectiva económica y ahí es un poco lo que planteaba Guido ¿cierto? que va desde lo filosófico entonces yo creo que si hoy día queremos avanzar a reformas estructurales definitivamente tenemos que pensar cómo logramos generar logramos generar un sentido colectivo y el mejor ejemplo para terminar la respuesta es el sistema de pensiones hoy día la discusión más importante no creo que es el retiro no retiro el 10% es seguimos con un modelo que se basa en la capitalización individual o volvemos un modelo solidario en donde la solidaridad intergeneracional hace que nos preocupemos de nosotros mismos y a la vez de nuestros vecinos ¿cierto? eso es un poco la logía y ahí yo creo que los grandes protagonistas son ustedes los jóvenes y esto no es una frase cliché porque como esto es de larga data en 30 años más capaz que a mí ya el señor ya me llevó ¿cierto? o 20 años más pero si estamos frente a una audiencia sobre todo de estudiantes jóvenes en 3 décadas más los grandes protagonistas de los cambios van a ser ustedes ¿cierto? eso Diego muy buenas preguntas me deja para pensar después del seminario porque son preguntas muy buenas ahí tenemos para darto el tiempo cada vez es más es más rápido y ahí está Bauman ¿cierto? con su modernidad líquida así es y Birchuk Han que hoy día es uno entre los filósofos que habla sobre la relativa del tiempo estimado René bueno aquí hay una pregunta que yo considero que la puedes responder respecto a don Nicolás Bravo Burgos un hombre de los lagos conocido conocido dirigente social de los lagos tremendo un joven de ciencia política también dice ¿se aborda este escenario en el futuro en este escenario del futuro de los gobiernos locales en Chile del mañana? Sí muchas gracias Nicolás por la pregunta a ver yo creo que en el depende del Chile del mañana que estemos hablando digamos en el Chile del mañana en el libro sí nosotros consideramos en el fondo la influencia de los gobiernos locales y consideramos en el fondo en particular desde el punto de vista del desarrollo económico la influencia que tienen que tener los gobiernos locales Guido en el fondo es una persona sumamente regionalista digamos y es distinto ser regionalista cuando uno está en la región metropolitana que ser regionalista desde el sur digamos un regionalista de la región metropolitana es como es como católico hay una diferencia justamente entre la experiencia y la vivencia el regionalista de la región metropolitana lo ve desde la experiencia porque lo ve desde la teoría y un regionalista de región lo ve desde la vivencia porque está en la región sí o sea de hecho a mí me ocurrió la paradoja de estar en Punta Arenas viendo el noticiero y en el noticiero central como se hablaba del la ola de frío que estaban teniendo en Santiago entonces en el fondo en Santiago había menos un grado y entrevistaban personas y todo o sea en Punta Arenas menos un grado es que hay que ponerse en la guayabera entonces eso da cuenta en el fondo del centralismo en todo ámbito de cosas en el fondo hablamos de los noticieros pero en el fondo también también del Chile del Chile actual y en ese sentido el que las regiones puedan en el fondo quedarse con un mayor porcentaje de los recursos que generan es sumamente relevante digamos que los gobiernos locales en el fondo tengan autoridad y en ese sentido quizá hay que avanzar también en la en la en la el ampliamiento de de facultades digamos pero las nuevas elecciones en el fondo de autoridades regionales también en el fondo van como en esa misma línea de entregar en el fondo más poder a las regiones lo complejo es que se entrega el poder cuando el poder se está a punto de perder entonces en el fondo no es que se les entrega el poder porque lo merecen es que se entrega el poder como una forma de mira yo estoy sumamente preocupado por vuestra situación señor región entonces ahora sí ahora avancemos entonces de todas maneras es como un tira y afloja bastante incómodo y en el fondo yo creo que esa es la la principal modificación que hay que hacer para para contribuir a un mejor chile del mañana digamos el dejar de hacer política pública en la medida lo posible el en el fondo el tratar de avanzar pero avanzar en el fondo en el sentido correcto de las cosas y no siempre pensar desde el punto de vista de donde me aprieta el zapato a mí y en ese sentido yo creo que estuve leyendo algunas preguntas más abajo digamos en el sentido de las nuevas generaciones por ejemplo lo que a nosotros en nuestra generación nos describían con la frase el chino río digamos en el que él lo decía textual digamos no estoy ni ahí sí chino río como a 2017 y muchos años anteriores y lo tenía capito mil veces en ese contexto eso describía a una generación pero no era que realmente están ahí en el fondo es tengo muy pocas posibilidades de llegar a tomar las decisiones por lo mismo yo no quiero entrar porque no voy a poder discutir el poder en esa instancia en cambio hoy en día hay múltiples muestras de que la nueva generación en el fondo han ido ganando en influencia y y en ese sentido yo yo descarto esa teoría de que en el fondo las nuevas generaciones están desconectadas las nuevas generaciones no no están vinculadas con la política esa desafección con la política yo creo que las nuevas generaciones en el fondo no se puede encasillar a todas las nuevas generaciones las nuevas generaciones están ni ahí como decía como decía río mayor entonces en ese sentido vinculándolo con los gobiernos regionales yo creo que además la nueva realidad la nueva forma de hacer las cosas debiera permitirnos avanzar hacia un una mirada menos neoliberal porque en el fondo el descontento es sumamente amplio y en el fondo no es que uno plantee estar en contra de los mercados si en el fondo los mercados tienen que funcionar el inconveniente es que en Chile los mercados se manejan entre cuatro paredes entonces hablamos de tres cuatro empresas por mercado que se pueden poner de acuerdo para determinar un precio aún cuando el determinar ese precio mayor pueda perjudicar en el fondo a una señora que tiene que comprar su medicamento en 12 cuotas con la tarjeta presto o sea hasta ese nivel imponemos en el fondo la lógica del mercado y ahí no estamos hablando del mercado ahí estamos hablando de abuso digamos estamos hablando de fallas del mercado la colusión es una falla de mercado no podemos defender eso entonces no podemos naturalizarlo y en ese sentido ha tenido un rol sumamente importante la prensa también porque la prensa justamente ha estado encima de estos términos que antes habitualmente la opinión pública no manejaba y yo creo que todo ese descontento hace que los nuevos sistemas en el fondo como la instalación facilita la instalación de un modelo mucho más socioliberal o socialdemócrata durante los próximos años digamos yo lo veo mucho más en ese sentido muchas gracias estimado bueno siguiendo con las preguntas ha habido mucha interacción así que eso es importante nuestro amigo Felipe Pino dice don Germán ¿a qué modelo debiese mirar Chile para implementar un modelo económico social? ¿una mirada más socioliberal sociodemócrata o modelos que apuntan a países postneoliberales? una pregunta en el ámbito de la política claro Felipe me gusta saludarlo muy buena la pregunta la verdad a ver en términos de momento histórico yo creo que el modelo de gobernanza en Chile está desgastado y ya necesita un cambio definitivamente por lo tanto desde esa perspectiva es muy válido mirar el cambio y decir hacia dónde observamos en política comparada ¿cierto? y uno podría empezar a decir mire me gusta la idea de los países nórdicos con los welfare states ¿cierto? o una mirada con cierta adaptación al modelo norteamericano al modelo socioliberal que tiene Inglaterra etcétera etcétera ya o una respuesta más no sé si la palabra es populista pero construir nuestro propio modelo ¿cierto? que es como la más la más lógica sin embargo yo creo que aquí hay dos ejes centrales sobre los cuales se debe generar una nueva base 10 desde la perspectiva de la gobernanza y lo dijo Guido en su momento adaptar o más que adaptar aunque podría ser una palabra válida adaptar a los nuevos tiempos las formas de representatividad ¿cierto? porque si antes los partidos políticos tenían un rol fundamental era la representatividad para el juego democrático y el juego político hoy día tenemos claro que no lo es tanto y aparte frente a una diversidad ya las dos coaliciones grandes hoy día también están desgastadas desde esa perspectiva de modelo por lo tanto un elemento central sería una nueva base de representatividad ¿cierto? y en ese sentido los avances que se han hecho en términos de cómo se ha conformado el parlamento en Chile podría ser una base a revisar porque todavía es muy poco el tiempo por lo tanto no se ha visto los resultados efectivos pero al parecer ahí hay una mirada que puede servir después claramente desde el punto de vista de la relación entre el sistema político avanzar hacia una nueva relación entre los ciudadanos o la sociedad civil y el Estado porque esta mirada unidireccional jerárquica también está desgastada y también una mirada asistencial desde el Estado hacia los ciudadanos en términos de políticas públicas también por lo tanto ahí el segundo eje sería una relación de construir y eso va a llevar tiempo una cultura política y una cultura cívica que a través de la desafección política el país lo perdió pero claramente debe ser un segundo eje y eso probablemente va a tomar 15 o 20 años por lo bajo ¿ya? y sobre esos elementos en términos políticos establecer una matriz productiva chilena que permita crear valor pero no pensando que vamos a construir automóviles como los japoneses o vamos a hacer los smartphones que hacen los coreanos del sur sino que sobre la base de una intervención en una reforma educativa real generar competencias para que Chile sea un pivot en el desarrollo de América Latina en el área de servicio en las ventajas competitivas que tenemos y principalmente en la creación de valor en base al conocimiento esa es la realidad sobre la cual Chile tiene ciertas ventajas y se ha perdido un poco en el en el último tiempo ¿cierto? establecer clúster de desarrollo estaba hablando en Boalta Valdivia Osorno ser clúster de desarrollo en el tema de del conocimiento de la ciencia del arte la región del bio-bio la región del mágule establecer esa condición sin necesariamente avanzar hacia un federalismo ¿cierto? yo creo que por ahí va el camino y desde luego en esa conversación la nueva constitución política va a ser vital porque ahí van a haber cuatro o cinco respuestas fundamentales hacia las bases de la institucionalidad política hacia el futuro vamos a seguir con un régimen presidencialista o no vamos a seguir siendo un estado unitario que probablemente lo vamos a hacer vamos a enfatizar los derechos y deberes sociales de una forma de tal cual se va a poder generar una educación o una reforma educacional acorde a nuestra perspectiva de desarrollo en el aseguramiento de derechos desde luego tiene que haber una relación con los fines y propósitos que tiene la economía y la sociedad etcétera etcétera pero yo diría que esos son como un poco los temas si bien es cierto a mí también me llaman la atención ciertos modelos o ciertos países yo creo que primero hay que establecer las bases de nuestra condición de institucionalidad política y verificar dónde nosotros queremos ser un referente ¿cierto? yo creo que ahí por ejemplo en el área de servicios y en el área del conocimiento aquí hay un capital humano que se puede aprovechar muy bien y sobre la cual se puede adecuar a los requerimientos del mañana en el mismo capítulo que yo hago la economía laboral les voy a dar un ejemplo en una universidad no la voy a nombrar entonces no hay problema unos chicos querían hacer una tesis de grado sobre los videojuegos la industria de los videojuegos y ningún profesor le gustó el tema porque encontró que no era como para una tesis era como para una investigación de un curso una presentación pero no más que eso y los chicos muy desilusionados porque querían hablaron conmigo y le dije ya muchachos mire pero hagámoslo desde otra perspectiva como a través de la industria de los videojuegos chile podría tener alguna ventaja competitiva y aportar al crecimiento económico y al capital humano ah profesor nos gustó como lo planteó y todo y a través de ellos porque ellos fueron los protagonistas nos dimos cuenta que está proyectado en el mundo actualmente hay 600 millones de gamers en el mundo y en 10 años más va a haber 1500 millones de gamers de jugadores ¿cierto? por lo tanto la necesidad de capital humano en términos de programadores administradores de hardware y software para esa interacción que no solo es videojuego sino que tema asociado al conocimiento la investigación y el desarrollo chile tiene posibilidad y de hecho hay institutos profesionales y universidades que están formando a programadoras en videojuego y ingenieros en videojuego entonces después de esta cosa que aparece como muy como en el futuro ahí hay una ventana donde va a haber posibilidades de vender software y tener capital humano para desarrollar esos requerimientos de acuerdo a esa mirada entonces finalmente los chicos sacaron excelente nota por el mérito de ellos no por mi mérito y la comunidad académica dijo si estos temas son relevantes se tienen que abrir y también están en directa relación con como los ciudadanos o las personas se involucran a temas económicos a temas sociales para debatir también temas políticos porque claramente sin la base política pensar mucho en desarrollo social y en desarrollo económico cuesta porque es la base de nuestra relación en comunidad por decirlo bien gracias estimado amplia respuesta y bien compleja en eso yo creo que bueno dentro del contexto que nosotros lo planteamos también hay que ver para qué ser desarrollado creo que se pregunta cuáles son los elementos del desarrollo y qué es lo que se puede ir a aportar el contexto en que vivimos nosotros desde una opinión y con esto termino muy personal creo que no le debemos de copiar a nadie muchos están buscando a quién copiar sino que buscar lo que le llaman el benchmarking tal vez cierto el benchmarking es mucho más parecido que buscar oye elementos de varios lados pero nosotros no tenemos un modelo debiéramos de tener un modelo propio eso no más yo quiero hacerle la pregunta a nuestro a nuestro coautor don René un autor es anónimo pero la pregunta es bien amplia dice ¿se toma en cuenta la transición hacia un gobierno abierto y electrónico con activa participación ciudadana para la creación de políticas públicas pensando en el futuro del país? agradezco la pregunta al señor anónimo y yo creo que en parte uno puede responderla buscando ejemplos similares a los que señalaba Hernán digamos yo me reconozco aficionado al FIFA tengo una aplicación en el celular o sea yo voy comprando y vendiendo jugadores cuando voy en el metro cuando no estoy jugando yo estoy haciendo transacciones de jugadores en el FIFA y vemos que jugadores me aparecieron los sobres es un tema recurrente de conversación conmigo y efectivamente uno ve por ejemplo universidades en España sin más y hay posgrados en videojuegos digamos eso es una forma de ver lo limitado de nuestra visión y habitualmente cuando hablamos de lo limitado de nuestra visión la visión del aparataje público que siempre cuesta moverlo está un poco más atrasada aún que la de la sociedad entonces en ese sentido podemos hablar de gobierno electrónico podemos hablar de participación ciudadana pero en el fondo hay de hecho incentivos por ejemplo hay programas de mejoramiento de la gestión o metas de eficiencia institucional indicadores vinculados a estos temas pero esos indicadores tienen múltiples vicios digamos múltiples vicios en el sentido del noventa y tanto por ciento de los servicios públicos que comprometen metas obtienen las metas y obtienen el bono y eso es porque en el fondo ellos definen sus propias metas yo se lo ejemplificaba a algún compañero y alumnos en clases también digamos es como que tú te preguntaran al comienzo semestre ¿qué promedio vas a tener en esta asignatura? un 2 profesor perfecto entonces cuando al final de la asignatura te dé un 2,5 tú lo hiciste excelente te ganaste un bono y la verdad es que reprobó nadie se puede poner una meta de ese nivel pero en la administración pública ocurre aquello ocurre aquello ellos definen sus propias metas y al definir sus propias metas y cumplirlas posteriormente perfecto usted obtiene un bono por la eficiencia y eso ocurre dentro de múltiples aspectos uno de los cuales es justamente gobierno electrónico entonces en ese sentido con metas tan cortoplacistas y pensando en dónde me aprieta el zapato para obtener el bono ¿qué genera? genera autocomplacencia genera en el fondo que como país no avancemos en ese objetivo y un concepto del inglés que a mí siempre me gusta mencionar es francés en realidad que yo lo menciono como el allanchamiento el allanchamiento es una cuestión como mucho más transversal que hablar desde lo público digamos el allanchamiento es una una instancia en la que alguien decide en función de su comodidad dejar de avanzar y eso ocurre en múltiples contextos y ocurre en el fondo también tratando de responder algunas preguntas de las que vi posteriormente digamos ocurre también en el contexto de la elite empresarial también o sea nuestra sociedad es muy poco competitiva una persona que en el fondo tiene un alto nivel de ingresos en Chile lo más probable es que se mantenga en esa posición de privilegio hay estudios digamos 56% la última vez que lo vi en cambio en Estados Unidos alguien que tiene una posición de privilegio lo más probable es que salga de esa posición de privilegio el 20% de las personas se mantienen en esa posición de privilegio es decir el 80% sale de esa posición de privilegio por eso en el fondo se habla del sueño americano de la movilidad social de la posibilidad que muchos latinos han ido a buscar de ir para allá para lograr sus sueños y triunfar en cambio acá en Chile en el fondo alguien puede llegar y está todo todos los cupos están cubiertos todos están inmóviles todos están en el fondo ocupando ese concepto del francés que ya les mencionaba y en el fondo es muy complejo avanzar entonces esto es transversal yo no lo no lo encasillo a la administración pública ocurre en el fondo en la administración pública ocurre en la academia en ocasiones y también ocurre en la empresa privada entonces porque además en el fondo hay que apreciar que las nuevas generaciones o los nuevos profesionales por ejemplo que vienen con muchas ganas de hacer cosas se topan con las barreras de las generaciones anteriores entonces en el fondo el y eso va generando muchas veces la desmotivación en las generaciones en las nuevas generaciones eso va generando la desafección eso va generando el descontento y en cierta medida va generando también acumulación de descontento en el contexto que se puede canalizar a través de estallidos sociales o de esta olla de presión que estábamos describiendo entonces en ese sentido me fui por todas las ramas posibles pero pero mencioné gobierno electrónico en mi respuesta bien bien Germán bien yo viendo tu término académico achanchamiento que es muy interesante pero bueno yo estudié trabajé en la administración pública y justamente coincido con esa con ese tema yo siempre decía toda la mayoría de los la mayoría uno no puede decir todos sino que la mayoría de los funcionarios públicos estuvieron están buscando justamente la planta porque no se mueven porque están ahí y porque van creciendo y creciendo pero yo lo coloco como contexto simplemente creo que la movilidad hoy día es una cosa importante ir cambiando de trabajo es importante y eso se está midiendo estimado Diego la agradecemos nuevamente ha sido una una pasada bien amplia nos pasamos un poco el tiempo pero creo que esto es importante le agradecemos a la universidad autónoma por el espacio la carrera de administración pública porque creemos que nosotros que esta es la forma justamente de poder aprender desde diferentes miradas incluso desde diferentes lugares de nuestro país y creo que esto es interesante este tipo de diálogos así que muchas gracias estimado Diego Durán estimados en primer lugar queremos a nombre de la carrera de administración pública de la universidad autónoma de chile agradecerle su disposición agradecerle su tiempo hace una charla muy interesante respecto a las temáticas que tratan en su libro temáticas que son sumamente contingentes para el desarrollo político de la gestión del estado elementos que son relevantes para nuestra comunidad académica universitaria y también para el público externo que nos ha acompañado en esta jornada queremos agradecerle a don Guido Asensio por su moderación a don Germán Sangüesa que es el coautor y editor general de este libro y en especial obviamente a nuestro académico y autor también el señor René Fernández por parte de la carrera de administración pública agradecerle a cada uno de los presentes y esperamos que tengan una muy buena noche hasta luego que estén bien